Cualquiera que esté en aula, postula, porque paralelamente quizá tiene estudios, maestrías, especializaciones, da sus exámenes, se somete a la entrevista, ingresa y asume el cargo. En realidad no tiene una formación específica, especializada, para el puesto, para el cargo. Uno dice, bueno, esta vez apostaré por UGEL, seré especialista, seré subdirector. O sea, ¿por qué no crear una escuela de formación realmente de gestores educativos, de gestores de escuela, de gestores de UGEL, de gestores de dirección regional de educación? Porque muy distinto es ser profesor de aula, que es distinto gestión pública, manejar temas de abastecimiento, manejar temas de tesorería, manejar temas de contabilidad, manejar temas de ciclo presupuestario, manejar temas de planificación, manejar temas de control. O sea, eso, esa preparación no lo tiene. Para crear la Escuela Nacional de Gestión Institucional en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Material como órgano académico y técnico responsable de la capacitación institucional de los docentes en programas académicos vinculados exclusivamente a la función del docente en el área de gestión institucional para contribuir con eficiencia y transparencia en el desarrollo de las políticas y planes nacionales. Una disposición complementaria en el marco de la declaración de interés nacional establecida en el artículo único y en caso de ejecutarse el objeto de dicha declaración, el Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias, adoptará las acciones que correspondan. Sí, con consecuencia queda al voto este proyecto. El congresista Cruz Bamares, el autor del proyecto, se encuentra presente, por lo que si desea agregar más a lo dicho, su proyecto puede hacerlo. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, para ser concreto también, nosotros habíamos propuesto para que se creara, digamos, la escuela, pero solamente se ha finalmente concluido en que es una ley declarativa. Lo asumo como tal porque de repente vamos en avanzada. ¿Por qué, presidente? En la Ley 29.944, las áreas de desempeño del docente, bueno, que se ha ampliado un poco respecto a las anteriores leyes, van en el área de gestión pedagógica, gestión institucional, formación docente, innovación e investigación. Ocurre que para el área de gestión institucional, donde están los cargos de director de UGEL, director de gestión pedagógica, director de especialista en educación, director de institución y subdirector de institución educativa, no hay una formación previa. O sea, cualquiera que esté en aula, postula, porque paralelamente quizá tiene estudios, maestrías, especializaciones, da sus exámenes, se somete a la entrevista, ingresa y asume el cargo. O sea, en realidad no tiene una formación específica, especializada, para el puesto, para el cargo. Uno dice, bueno, esta vez apostaré por UGEL, seré especialista, seré subdirector. O sea, no, es una suerte, como usted es abogado y ha sido magistrado, una suerte de escuela de la magistratura de la gestión educativa. Esa es la idea central para un poco entendimiento de los señores congresistas. Entonces, ¿por qué no crear una escuela de formación realmente de gestores educativos, de gestores de escuela, de gestores de UGEL, de gestores de dirección regional de educación? Porque muy distinto es ser profesor de aula, aquel que desarrolla enseñanza y aprendizaje, que tiene que conocer más metodología, material educativo, tiene que tener especialización en su rama, en su materia. Que es distinto gestión pública, manejar temas de abastecimiento, manejar temas de tesorería, manejar temas de contabilidad, manejar temas de ciclo presupuestario, manejar temas de planificación, manejar temas de control, o sea, eso, esa preparación no lo tiene. Entonces, la idea es mejorar la ley de reforma magisterial o crear una institución. La DIFOS del Ministerio ha dicho que hay una resolución 052 que apruebe los lineamientos de formación docente en servicios, los cuales refieren los principios que guían la formación docente. O sea, está dando un enfoque como docente de aula y no como gestor, porque esto mismo el Ministerio no lo está manejando bien. Sin embargo, la DIFOS emitió opinión favorable al proyecto de ley, precisando que la Escuela Nacional podría constituirse, dice, como un nuevo espacio de formación docente en servicio, con el fin de actualizar, especializar y perfeccionar a los docentes aspirantes a funciones en el área de gestión institucional, considerando que la formación docente es un proceso continuo que comprende la formación inicial y la formación en servicio. Entonces, lo cual se extiende a lo largo de la vida laboral de los docentes. Entonces, esa opinión también es positiva, por lo que creo que como comisión estamos llamando la atención, estamos poniendo en alerta, sería bueno que pueda aprobarse o constituirse esta escuela de formación de gestores, de directivos en el sector de educación. Presupuesto no acarrea ningún incremento, ningún gasto, porque actualmente se hacen de diferentes formas. Ya se hizo con varias universidades, una de ellas la San Ignacio Loyola, se ha hecho con universidades nacionales, lo implementa el Ministerio, utiliza el Perú Educa, de diferentes formas, está completamente disperso. Todo eso aglutinarlo en forma más organizada en una institución, una escuela de formación de gestores. Esa es la idea, esperemos que la ley tenga esa utilidad. Muchas gracias, Presidente. Sí, lo que quería nomás es precisar de que este proyecto lo hemos reducido a un proyecto de declarativo. ¿Por qué razón? Porque como usted decía, parecido a lo que podría ocurrir con el Poder Judicial o el Ministerio Público, primero se postula, se ingresa, tiene maestría, tiene doctorado, tiene curso de capacitación, gana el puesto. Todos los que ganan el puesto, al que usted se hace referencia, allí debe venir la permanente capacitación. Como hace el Poder Judicial, los jueces que ingresan a través de la Junta Nacional van a una academia de la magistratura a perfeccionarse, porque hacerlo así, sin ese requisito de ingreso, eso significaría un gasto enorme que tendrían que pagar a todos los profesores para que se capaciten en la expectativa de que puedan llegar a ser directores de una UGEL, por decir. Entonces, esa es la idea de que me parece a mí que debemos empezar por este trabajo de declarar interés general para ver cómo se puede presupuestar ya para todos aquellos que ya están en carrera y que obviamente tienen que capacitarlo en cuestión, si no, no van a poder, o lo hacen, pero lo hacen mal. Y siempre a veces dicen, no, es que sí, pero el anterior lo hizo así, pero siempre el anterior lo hizo así, pero lo hizo mal, y entonces hay que corregir. Entonces, en ese sentido va el proyecto, si no hay otra opinión, vamos al voto, señora secretaria. Señor presidente, el resultado de la votación, 14 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría.